La gente tiene que alebrecarse, la gente tiene que estar despierto. La gente no se puede dejar engañar y más cuando estamos en pleno siglo XXI, cuando usted tiene la oportunidad de ver un programa como este que siempre les aconsejamos que usted tiene que saber con quién va a negociar en las redes sociales. Si usted no conoce a un vendedor, no se ponga de pendejo, no se ponga de estúpido a depositar dinero cuando usted no sabe a quién se lo está depositando, mucho menos si lo engañan a quien usted le va a reclamar. Diario vemos como diferentes personas están denunciando como son estafados a través de las redes sociales cuando compran un celular, cuando compran un electrodoméstico, se ponen a depositar y ahorita no aparece el comprador. Y esa gente no encuentra a quién le va a reclamar. Otro de los problemas que tenemos es que la gente comienza a recibir videollamadas. Específicamente los hombres, mujeres que supuestamente aprovechan, se desnudan, hace que el hombre se maturbe y a partir de ese momento usted se jodió porque usted cayó en las garras de los delincuentes. Mayormente esto lo están haciendo los reclusos de las diferentes cárceles de la República Dominicana. Usted cede al primer chantaje, supuestamente para no publicar en las redes sociales o mandarle el video suyo a sus familiares, a sus compañeros de trabajo y a partir de este momento usted se jodió. ¿Qué es conveniente? Usted no recibir videollamadas, mucho menos de personas que usted no conoce. Decimos esto por todo lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas en esta región del Cibao. Por ejemplo, este señor está planteando cómo le robaron su tarjeta y miren ustedes lo que él está planteando. Sí, muy buenos días, caballero. Un placer saludarlo. Amén. No, te digo eso porque yo tuve esta tarjeta aquí que me dieron. Sí, despóngala bien ahí. Esa tarjeta, esa es la herida para hacer la compra. Ya hacen... Déjala fija, sí. Siete meses que yo voy a morar y no consigo la comprita porque tú sabes que yo creo que eso no lo puede dar a otra persona si usted no firma. Sí. Ahí reconocí que tengo siete compras abajo. Sí. Que él me tiene que darme la actividad de seguridad. Siete compras. Siete compras. Guau, ¿desde qué tiempo usted no la cobra? Guau, eso se fue desde noviembre. ¿Qué usted cree que puede estar pasando en este momento? Bueno, no sé qué podría estar pasando porque tenemos un buen presidente que tiene mano dura. Sí. Porque parece que no se está dando cuenta de esas cosas así. ¿Cómo si esa tarjeta es suya? Usted la otra persona la puede cobrar sin firmar. ¿Hay otro que la está cobrando? No, hay un colmado tuntún en la capital que... ¿En la capital? Que está cobrando, claro, en San Tobin. Sí. Eso fue reconocimiento que lo busqué, colmado tuntún, porque yo no sé cómo puede otra persona. Fui allá y hablé de eso en la oficina de solididad. Sí. Y me dieron que van a ver qué hacen, pero no se ha podido hacer nada. ¿Cómo usted se dio cuenta de que la están cobrando? Bueno, hermano, ¿y cómo no nos da cuenta? Porque todos los meses cuando yo voy nunca hay nada. ¿Nunca hay nada? Nada. ¿Le dicen que la cobran? Sí, que la cobran, que la cobran. Bien. Y lo busqué por YouTube y vi el colmado tuntún que la están cambiando allá, maje. Ok. Entonces, usted sabe que este es el presidente de mano dura con eso. ¿Conoce usted de la persona que la está cobrando? No, no, no. ¿Tiene algún familiar usted que puede hacer eso? No, no, no. Pues yo no he entregado mi cédula a nadie. Dos mujeres están planteando cómo le hackearon sus cuentas y cómo están pidiendo a nombre de ellas. Este es Katia. Él le escribió a la niña mía para que le diera lo mismo, la cuenta y hasta la amenazó. Como que se estuviera tranquila para que pudiera salir bien de la situación. Y que él tenía como 30 años ya, que no le importaba. ¿Qué mensaje que tú le mandaría a la población? Que cuiden su cuenta, que no le den datos a personas extrañas, para que no haya problemas. Y miren el caso de esta señora, un hombre bien vestido, fue a su negocio, un colmado que ella tiene en Barrio Los Santos, abajo secada de esta ciudad de Santiago. Le dijo que si necesitaba un préstamo de 100 mil pesos, la señora le buscó hasta el título de la casa, le llenó un papeleo, el hombre se llevó el título. El título supuestamente le dio un recibo, le cobró 1,800 pesos por gasto de cierre y sin embargo todo fue un engaño, todo fue una estafa. Y por eso la señora está denunciando la siguiente situación y hace un llamado a los ciudadanos para que no se dejen engañar. Nárrenos, ¿qué fue lo que le pasó a usted desde el principio? ¿Cómo fue que le taparon a usted? El tipo fue a mi casa y me llenó una solicitud de un préstamo. Yo tengo una cafetería. El tipo me llenó una solicitud y me entregó el préstamo el martes en la mañana. Ese es el cheque. Eso no es cheque. Eso se ve que es un recibo. Él dice solamente ellos lo cambian. No es cheque de banco. Me siento estafada. Es un señor alto. ¿Cuánto le entregó usted? 1,800 pesos de gastos legales. Él me dice que le entregaron 1,800 pesos para entregar mi cheque de los 100,000 pesos completos. Entonces yo le entregué los 1,800 pesos. Incluso no tenía. Cogí prestado para completarlo. Eso no aparece en ningún lado. Donde me mandó no lo encuentro. ¿Dónde le dijo ahí que estaba ese negocio? En la colina, cerca de agua, cascada. ¿Y cuando usted fue, qué pasó? Que no lo encuentro. Pues ningún lado. Nadie sabe. Nadie lo conoce. ¿Qué tiempo hace que él? Eso fue el martes en la mañana. Él me visitó el sábado en la mañana. ¿Cuándo él la visitó, qué le dijo él? Me llenó una solicitud de préstamo. ¿Y cómo le dijo que estaba aprobado los 100,000 pesos que usted necesitaba? Que yo calificaba porque la casa era propia y que yo tenía un buen negocio. ¿Y qué documentación le entregó usted? No, él le tiró fotos a la cédula y un documento que le firmé, pero no estaría. Ok. Entonces le entregó usted, ¿qué cantidad de dinero le entregó? 1,800 pesos. ¿Es el mensaje que usted le manda a la ciudadanía? Que tenga mucho cuidado, que no se dejen estafar, que está estafando. Ese señor tiene un motor grande. Es fuerte. Tiene unas 300 o 325 libras. Él es fuerte, anda con un carné, con un abrigo y anda identificado como que trabaja en una financiera. ¿El nombre es suyo, señora? Felicita Rosario. Vivo en las cayenas abajo, secara. Ok. Miren, en La Vega estamos dando seguimiento a la siguiente situación. Ocurre que un hombre estaba cumpliendo una condena. Lo acusan supuestamente de haber violado sexualmente a sus dos hijas de 7 y 9 años de edad, respectivamente. E inclusive una de estas está embarazada. De repente el hombre murió en la cárcel. Los familiares no saben de qué murió. Y por eso están pidiéndole a las autoridades que se le practique una autosia para determinar de qué murió este recluso. Y estos son los detalles. El nombre es suyo. Santa Teodora Ureña. ¿Cómo es el nombre del pariente suyo? Wilson Ureña. ¿Qué tiempo tenía él jugando en prisión? Cuatro años cumplió. ¿Cuál es la queja de ustedes? Ustedes dicen que hubo descuido en la fortaleza. Eso es descuido en la fortaleza porque no lo llevaron al médico. Están en el hospital tan cerca. ¿Y ya él, qué problema tenía él que presentaba de salud? Él cuando dio la gripe mala se mejoró y después entró un dolor de collar, de la muela. Y mira dónde está. Y que supuestamente ya se murió. Él está muerto. No sabemos nada. ¿Qué gestión hicieron ustedes entonces para que lo llevaran al médico de la fortaleza? Allí yo traté de hacer un esfuerzo. Y lo que me dicen es que yo tengo que ir a la abogada para que me diera un papel. Para que ella se moviera. Para que se llevara al hospital. Esto fue ayer, en el día. En el día. Lleva yo unos jugos y una cosa. Para que haya una medicina. Sí, por ahí. Vamos a una breve pausa comercial. No cambie de canal. Manténgase ahí. Porque cuando regresemos hay más informaciones en Teleinformativo Semanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!